Siete de la mañana con treinta minutos, saludamos al asambleísta electo del Movimiento Acuerdo Ciudadano, Augusto Guamán. ¿Cómo le va? Buen día. Mucho gusto, buenos días. Voy a saludarlo a usted y a toda la teleaudiencia de Telegrama. Bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Entiendo que ustedes, al igual, o usted y al igual que otros asambleístas, que no son de estos grandes movimientos políticos, pero que han formado un bloque legislativo, por así decirlo, ¿tienen preparado una agenda legislativa para ir buscando el consenso con los otros bloques o partidos políticos? Por supuesto que sí. El hecho de ser asambleístas de provincias pequeñas no nos suma ni resta los derechos que tenemos dentro de la institución. Por lo tanto, nosotros, hasta el momento, somos once asambleístas de diferentes provincias y de distintos movimientos y partidos políticos que hemos estructurado este bloque parlamentario y que, aparte de este bloque o este grupo de trabajo legislativo, estamos formando ya el bloque legislativo por el Acuerdo Nacional, en donde están otros asambleístas de otras bancadas, de otros bloques legislativos que fueron electos en las últimas elecciones. Entonces, aspiramos nosotros llegar con el número suficiente de asambleístas para lograr captar la presidencia de la Asamblea Nacional, que nosotros, como bloque, un bloque por la equidad territorial, estamos proponiendo al compañero Virgilio Saquizela, quien sea nuestro candidato a la presidencia de la Asamblea Nacional. A ver, pero Augusto, para llegar a obtener la presidencia necesitan 70 votos. ¿De dónde los van a sacar? Así es. Estamos conscientes de aquello. Por eso es que, en la ciudad de Guayaquil, la semana anterior, nosotros nos reunimos para definir esta propuesta. ¿Con quiénes se reunieron? Nos reunimos con asambleístas, precisamente, del movimiento, creo, en donde somos parte del bloque, llegaríamos a ser parte del gran bloque legislativo por el Acuerdo Nacional. Y en estos días, se está trabajando con un equipo de compañeros, con otros asambleístas electos que pertenecen a otras bancadas, y nosotros estamos seguros, realmente, que vamos a lograr ese número de asambleístas para lograr el propósito que tenemos como asambleístas de las provincias pequeñas y medianas del país. Si se han reunido con gente del movimiento, creo, se han reunido a la vez con algún otro movimiento partido político, ¿o no? Por supuesto que sí. Nosotros nos hemos reunido, incluso, con Movimiento UNES en un inicio, nos hemos reunido con la izquierda democrática, igual con Pachacútic, a través de nuestras delegaciones. Entonces, estamos nuevamente reuniéndonos, manteniendo los acercamientos para lograr este propósito. Por eso es que en los próximos días, en esta semana, tendremos nosotros nuevas noticias en torno a quienes serían parte ya de este gran bloque denominado, bloque legislativo por el Acuerdo Nacional. Ya, este bloque legislativo, denominado Acuerdo Nacional, como usted se señala, Augusto, y que son 11 asambleístas por ahora, pero que podrían sumarse más. La intención es que ustedes pongan el candidato a la presidencia de la Asamblea con Virgilio Zaquizela, o que, llámese UNES, Izquierda Democrática, CREO, Social Cristiano, o cualquier de estos bloques mayoritarios, se unan a ustedes o ustedes sean parte del aporte que puedan generar para elegir a un presidente o vicepresidente de la Asamblea. Bueno, efectivamente, nosotros, en primera instancia, nosotros estamos planteando nuestra propuesta, y eso es legítimo. Sí, sí. Algunos asambleístas, repito, de otros bloques, van a venir a este bloque del Acuerdo Nacional. No le indico en este momento qué asambleístas, pero van a venir asambleístas de diferentes bloques a nuestro acuerdo nacional para ser parte de esta nueva tendencia dentro de la Asamblea Nacional. No nos olvidemos que la ciudadanía, que la población ecuatoriana requiere de gente nueva, de sangre nueva, que no pertenezcan en lo posible a los grandes bloques, a los grandes movimientos políticos que ya tuvieron la oportunidad y que, por supuesto, tienen todo el derecho y que son respetables. Pero nosotros hemos dicho que hay que, de alguna manera, con la nueva propuesta que tenemos, recuperar la institucionalidad y también la dignidad, si se quiere, la credibilidad de la Asamblea Nacional para dotarle al Ecuador una asamblea de nuevo tipo. El haber conversado con algunos bloques o con algunos partidos o movimientos políticos no solamente significa, hey, aquí estamos once, queremos tener la presidencia de la Asamblea. Ahora, me refiero a que hay una agenda legislativa de ustedes en la que hay algunos temas que debieron haber sido analizados en su momento, Augusto. Por supuesto que sí. ¿Cuáles son? Primero, garantizar la gobernabilidad a través de crear las condiciones para que exista este propósito a través de los proyectos de leyes que se van a presentar en la Asamblea Nacional. Dos, tiene que existir la equidad territorial. Es decir, si es que nosotros facilitamos y creamos las condiciones para que exista gobernabilidad, el gobierno que se instala el 24 de mayo tendrá también que ser responsable de que exista la equidad territorial. Es decir, que se atienda fundamentalmente las necesidades que tiene nuestra provincia de sucumbidos y el resto de provincias a las cuales pertenecen nuestros compañeros legisladores. Fundamentalmente. ¿Se sientan a conversar y es exigir o sugerir? No, vamos a sugerir, en base al diálogo, porque nosotros aquí se acabó el tiempo, el pueblo está cansado de las peleas, de las broncas, de las acciones que no nos han llevado absolutamente nada. Vamos a sentarnos a conversar con todos los ministros, con el señor presidente de la República, para que esto suceda. La gente nos eligió a nosotros es para ir a trabajar y no a pelear. Cuando usted representa este movimiento Acuerdo Ciudadano y formar entre 11 y otros, algunos otros asambleístas electos, este bloque de Acuerdo Nacional, la tendencia no importa al momento de buscar esa gobernabilidad que usted señala, me refiero, no importa si es de izquierda, derecha o de centro, pero hay que centrarse a dialogar entonces. Por supuesto que sí. Sí, una cuestión principal, por ejemplo, yo soy un hombre de izquierda, por naturaleza, pero la provincia de Sucumbíos resulta que Augusto Guamán no se eligió para representarse a sí mismo, o Augusto Guamán no fue electo por Acuerdo Ciudadano para representar a los militantes de Acuerdo Ciudadano, Augusto Guamán fue elegido para representar a la provincia de Sucumbíos, en donde convergen diferentes posicionamientos ideológicos y políticos. Entonces aquí lo que nos une es el deseo profundo de que la gobernabilidad también llegue a los territorios a solucionar los problemas que han sido postergados durante muchos años y que tenemos muchas en eso. Augusto, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Buen día. A usted muchísimas gracias por la invitación a todo el Ecuador hasta siempre. Gracias, Augusto.